Buenos días, mi nombre es Duny Durango, pertenezco al proyecto de Galpón de Pollo Churidó Pueblo. Muy agradecida con la fundación porque de alguna manera nos han ayudado, tanto en lo económico como en las capacitaciones que nos han brindado. Estamos ubicados en el corregimiento de Churidó Pueblo y estamos muy agradecidos de verdad porque esta ha sido una manera de superarnos y de alguna manera hemos ocupado nuestro tiempo en el galpón de los pollos, haciéndolos, haciéndoles con sus alimentos. Y agradecida también con Andrés, con Adriana por las capacitaciones que nos han brindado, por las charlas. De verdad, muchas gracias.